Ahí me quedo con algo que decía recién, con que hay que explicarles, si te referís un poco a lo que sucedió ayer, con esto de la difusión de esta foto. Mirá, primero, no conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima les sacaron una foto, yo les pregunté y les cobraron. Peor todavía. Peor todavía. O sea, no fue gratis. Entonces, no tiene... a ver. El tema es que justo es la semana de clases. Sí, pero viste, si vos vivís en Colombia y conocés la mentalidad de los colombianos y la forma y todo, bastante bien están acá, comparado con otras situaciones y con otras formas, al contrario. Estoy muy contento con los dos, todos, no sé. Son cosas naturales de alguien que no conoce el país, no conoce la ciudad y se dejan llevar por otro tipo de situaciones que no son naturales y normales. Pero bueno, yo lo... ayer mismo hablé con ellos. Hemos hablado, porque les venía explicando, y aprovechan esto. Bueno, bienvenido. A nosotros no nos modifica nada. No, no, eso no pide nada. ¿Qué hubiese dicho el doctor? No, pero estas son cosas... yo que conozco Colombia, conozco el fútbol colombiano, conozco un montón de cosas, son cosas que ellos normalmente mantienen y bueno, hasta ahora, al contrario, hemos tenido mucha... se han acostumbrado mucho a la ciudad, especialmente Campas, que ya tiene varios meses, ¿no? El otro chico también, se han acomodado permanentemente a la ciudad, ¿no? Entonces, a lo que significa, porque escuchan lo que es central y por ahí yo pido disculpas. Por ahí anoche tenía un evento y yo mismo me quedé, pero porque... Son ese tipo de... es un evento muy natural y algo sano y todo, pero no me... no me gusta. Le pido disculpas a mi amigo, a Carlitos de Refinería le pido muchas disculpas, que ayer no pude estar, le presentaba un vino. Pero son cosas en las cuales... yo que conozco la ciudad y que tengo experiencia y que vivo en la ciudad, todo, hablamos de todo eso, que no son malas tampoco, pero todo el mundo la toma de una manera... Si el resultado es bueno o que la toma es negra... No, pero tampoco es eso. Tenemos que mirar los fondos de las cuestiones, las maneras naturales y entender que hay gente de otro país y que tiene... y está muy acomodado de lo que nosotros le pedimos y queremos. Y... es nada.